Montajes Torres en techos, los mejores. Comunicaste con nosotros al 097-230-299 o al 091-831-141. No cobramos por sacar tu viejo techo. Montajes Torres en techos, los mejores. Pablo, es verdad que en una reunión del Consejo Directivo Peñal o en algún momento, el presidente Peñal cuando monta en cólera, Juan Pedro pega un grito, esto lo sabe la gente, Juan Pedro lo ha reconocido. ¿Vos le dijiste un día, para un poquito, a mí los únicos que me gritan son mi padre y mi madre? El otro día me agarra en el Campeón del Cielo, en la presentación del día de Max y Juan Pedro, y me pregunta eso mismo, che, ¿cuándo fue que pasó esto? Porque yo a vos te conozco desde la panza de tu madre, cosa que verdad, ¿no? ¿Cuántos años tenés vos, Pablo? 35. Aparte, de verdad, Juan Pedro, nos conocemos hace 35 años. Y yo le dije, bueno, se lo recordé y le dije, bueno, sí, Juan Pedro, tal vez tú no te acordás, pero fue así. Y él un poco me decía, bueno, todos se sacan chapa conmigo ahora. No, Juan, nadie se saca chapa contigo ni con nadie. Es una descripción de lo que sucedió. Pero quedó en el anecdotario, yo nunca lo había contado, de hecho, porque como tampoco conté cuando me sacaron, me fui del club en su momento, en el 2015, porque me parecía que eran cosas menores que quedan ahí en la interna, que a la gente realmente no le interesan y seguro no le aporta nada el club. ¿Te acordás en qué contexto fue? Sí, claro. ¿Se puede saber a esta altura? Sí, a ver. ¿Estás como cosa jugada? Sí, sí, como cosa jugada. Era un momento en el cual se estaba definiendo lo que era la delegación para este periodo. Y había una idea de hacer una delegación de cinco integrantes en un momento. ¿Delegación ante la UF? Ante la UF, sí, ante la UF. Una delegación de cinco integrantes y, bueno, alguna discusión, me acuerdo, con respecto al doctor Juan Antonio Rodríguez, se sucedió ahí. Bueno, fue en ese contexto. Pero discusiones normales dentro del consejo directivo que tienden a veces a levantar el tono, pero creo que las cosas que suceden en el consejo sería bueno que quedaran más en el consejo. Rublio te comentó alguna vez que una de las cosas que empezó a ver de vos justamente era esa, que cuando en los momentos puntuales tenías que contestar, trancar y frenar lo hiciste. Y que quizás fue uno de los primeros elementos que empezó a ver en vos como la posibilidad de decir, bueno, se pueden generar alianzas y hay una posibilidad, cosa que con el tiempo se termina concretando, pero uno de los primeros elementos que quizás vio en vos justamente fue eso. Sí, bueno, él lo ha dicho públicamente, de hecho, el otro día en la presentación de lo que fue nuestra alianza, él lo marcaba, es más una pregunta para él. Lo que sí Nacho ha dicho y de alguna manera yo comparto es que nos sentimos muy a gusto trabajando juntos, son estilos muy parecidos de entender el club, prácticamente similares. Un perfil de cómo queremos hacer este camino de dirigentes. Mirá, Pillo, yo cuando me decidí a tirarme en este camino, que todos sabemos que la dirigencia no es algo que esté demasiado bien visto en algunos ámbitos, sobre todo, a lo único que le temía era a no pasar desapercibido en el buen sentido. Yo no me puedo permitir estar tres, cuatro, seis, nueve años en el club y que la gente cuando, el día que yo me vaya, diga, ¿y este tipo qué hizo? ¿Y este tipo qué, de verdad, qué hizo por el club? ¿Qué le dejó al club? No importa en el puesto que haya sido. Y ese es un poco el camino que hemos tratado de trazarnos, intentando construir nuestra imagen sobre hechos positivos, ¿no? Exactamente. A ver, Compromiso y Acción Peñarolense es el sector de ustedes que genera una alianza con Sentimiento 1891 que encabeza Nacho Ruglio. De cara a las elecciones, ¿ya se tiene pensado el nombre? ¿Cómo va a ser? ¿Cuál va a ser el nombre, como dicen algunos, el nombre de fantasía de cara al acto eleccionario? No, a ver, vamos un paso para atrás, permitime ir, Pillo. Nosotros como agrupación Compromiso y Acción Peñarolense, esta es una decisión que ya teníamos tomada hace muchísimo tiempo. Habíamos decidido formalmente en un plenario allá por febrero. Y en esta ida y vuelta que nosotros entendemos que tenemos que tener con el socio, veíamos la necesidad de comunicárselo cuanto antes al socio. Por motivos básicamente deportivos e institucionales, había que esperar los tiempos adecuados. Y entendimos nosotros que ese momento era el parate del receso del campeonato. Una vez que se dio esa instancia, nosotros lo comunicamos. Pero ya venimos trabajando con el grupo de Nacho, con el equipo de Nacho, hace mucho tiempo. Y yendo a tu pregunta puntualmente, no hemos hablado de cómo va a ser el lema, ni cuál va a ser el número de lista, que seguramente sea 1891. Ni tampoco le hemos puesto un nombre a esto, sino que lo que estamos haciendo es terminar de aceitar, digamos, lo que es el plan de gobierno. ¿Por qué Nacho? ¿Por qué no de repente Areco en la 2809, o el movimiento en sí? ¿Por qué no el oficialismo? ¿Por qué no una nueva tendencia política que se está generando con Julio Trochanqui? ¿Por qué Rubio? Se dio de manera natural. Y se da de manera natural básicamente porque tenemos el mismo estilo y buscamos lo mismo para el club. O sea, tenemos los mismos valores a la hora de definir lo que queremos para el club. Y esto, bajándolo a contenido y bajándolo a hechos, es, por ejemplo, cuando estábamos en la elección pasada, que fue una elección bastante dura por momentos, y que yo tengo la esperanza de que todos hayamos aprendido de lo que fue la elección pasada y no volvamos a cometer los mismos errores. Nacho era un tipo que en la radio agradecía, pedía disculpas, y eso ya era mucho para... Por lo menos a mí me llamaba mucho la atención. Y cuando empezó este nuevo periodo de gobierno, 2015-2017, el Sentimiento 1891 invitó a todos los sectores a dos o tres reuniones, me acuerdo. Ha participado a todo el mundo de las distintas actividades. Nosotros hemos ido en el mismo camino. Cuando desarrollamos los talleres de historia, invitamos a todos los dirigentes. El único que se hizo presente, me acuerdo, en su momento fue el propio Nacho. Después seguimos organizando distintos eventos. Por ejemplo, la Comisión de Carboneras, de Mujeres, que la doctora Alicia Colombo, junto con Gladys Rullo, el 28-09, y Natalia Caldarelli, el Sentimiento 1891, han ido llamando a todos los sectores. El año pasado generamos lo que fue la historia argumentada, un hecho bastante grande sobre mitad de año, donde nosotros mostramos pruebas objetivas de lo que es el famoso tema del decanato y sobre todo de lo que es el nacimiento del club y cómo lo reconoció la AUF. Y nosotros, con Nacho, teníamos la posibilidad de robarnos los flashes, si se quiere, en ese momento. Y también decidimos invitar a todo el mundo a la mesa. Y estuvo Areco, y estuvo Arregla, y estuvo Catino. Y en esa línea hemos ido. Por eso, cuando veo ahora cierto reflorecer, por suerte, del concepto de unidad, yo lo celebro. Lo celebro de verdad porque ese es el camino que hemos recorrido nosotros durante estos tres años. Y es el camino que, a pesar de haber estado más incorporado, de manera más formal, menos formal, a lo que es la vida del club, siempre hemos intentado colaborar y siempre hemos, justamente, convocado a todo el mundo. No es un eslogan, es una realidad y se demuestra con él. No es un eslogan, es un eslogan, es un eslogan,